y entonces empieza a moverse la línea amigos vamos a movernos vamos a movernos ya es hora gracias a dios los soldados ya empezaron a acomodar y a repartir y pues aquí hay que madrugarle amigos desde mucho 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 gracias a dios en la única forma sorry en la única forma en la que puedes venir y agarrar alimentos la verdad de otra forma está bien difícil llegas tarde y ya no hay en cierro de tapas todavía no